Juanco Siempre Con el acta Del único Incomparable Elmer Elmer Mike y caballero Ladrona Eres una ladrona Me robaste el corazón Ladrona Eres una ladrona Vamos a imaginarlo Me robaste el corazón Justicia Dios mío Justicia Justicia Para mi pobre corazón Justicia Yo pido Con TTA Con TTA Para mi pobre corazón Un día juré Nunca me enamoraron Amor Dime ¿Cómo hiciste? ¿Qué me diste? Para quererte y amarte Te robaste mi corazón Sabes Eres una ladrona Entraste Donde nadie podía Ladrona 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 Eres una ladrona Me robaste el corazón Ladrona Ladrona Eres una ladrona Eres una ladrona ¿Cómo imaginarlo? Me robaste el corazón Me robaste el corazón Justicia Yo pido justicia Justicia Para mi pobre corazón Justicia Yo pido justicia Justicia Para mi pobre corazón Para mi pobre corazón Linda guanuqueña No sé qué me has hecho Me robaste el corazón Antes de conocerte Yo era muy feliz Ahora estoy sufriendo Por tu más cariño Linda guanuqueña No sé qué me has hecho Me robaste el corazón Antes de conocerte Yo era muy feliz Ahora estoy sufriendo Por tu más cariño ¡Qué linda parejita! ¡Vergidio Calero! ¡Y Noribia Espinoza! ¡Los padres más orgullosos! ¡Cómo bailan! ¡Cuando canta su enreído! ¡Hilario Calero! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vamos! ¡Ramón! ¡Y Dami! ¡Los hermanos ¡Caven Espinoza! ¡Llévala! ¡Llévala ya! ¡Gracias, Juan Caio! ¡Jauja! ¡La Onoia! ¡Jolín! ¡Cerro de Pasco! ¡La Bella Salta! ¡Con su bendito Señor de Uruguay! ¡Hoy quiero brincar! ¡Con mis grandes amigos! ¡De Chincha! ¡Oye, Miguelito Martínez! ¡Y mi compadrito! ¡Los fue Maldión! ¡Qué bonito! ¡A ver, a ver! ¡Bájame, bájame la chela! ¡Y yo me voy! ¡Aguaraz! ¡Garguaz! ¡Chucay! ¡Y todo mi hermoso departamento de Antash! ¡Contigo! ¡Contigo, Hidario Calero! ¡Qué rico! ¡No se vacila!